La Policía Metropolitana de Cartagena, en medio de planes contra el hurto, dio con la captura de alias El Rucu, señalado de ser responsable del hurto de más de una docena de motocicletas en la ciudad de Cartagena. El operativo tuvo lugar en el sector 11 de noviembre de Olaya Herrera. Se puede establecer que es una persona que ha participado en más de 12 hurtos a motocicletas, modalidad alada. Aquí es bueno hacer una anotación que este individuo en el año 2021 y 2022 también fue capturado por la Policía Nacional hurtando motocicletas, pero modalidad a traco. El accionar delincuencial de este sujeto se empeñaba en advertir descuidos en los dueños de las motocicletas y desarrollar todo un plan meticuloso para hurtar estos móviles. Este individuo llegaba, observaba la motocicleta, rompía la seguridad del candado por uso de la fuerza, la llevaba como si estuviera varado, ubicaba esta motocicleta en cualquier parte donde hubiesen más vehículos de este tipo, se sentaba aproximadamente dos o tres horas para despejar cualquier seguimiento, tanto del dueño o de la policía de vigilancia, y una vez él veía que ya no había más actuación ni del dueño en búsqueda de su moto ni de la policía, porque habían otros temas que requerir, se llevaba la motocicleta, la prendía directa y estamos ya con un trabajo investigativo verificando en dónde las vendía, cuál era el precio y el producto que ganaba mensual por esta actividad delincuencial. Otro de los detalles que circularon en torno a alias RUCU es que al momento de que las autoridades lo capturaran, este presentaba un brazalete electrónico de vigilancia, incumpliendo con una medida de aseguramiento domiciliaria. Es un individuo que en este momento estaba con privación de libertad por pena sustitutiva de prisión domiciliaria, un beneficio que otorga la ley y aún teniendo este beneficio antecedentes, sigue realizando la misma actividad, nuevamente es capturado por la policía, pero también es bueno decir que es gracias a la información de los ciudadanos que permiten que esta actuación hoy tenga a este individuo a disposición de la autoridad competente. Al capturado se les indica de haber cometido múltiples hurtos a motocicletas en barrios como El Educador, El Pozón, Escaión Villa, San José de los Campanos, entre otros. Ahora, alias RUCU y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y fuga de presos, a la espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial. En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha recuperado 182 motocicletas y se han capturado 562 personas por hurto.